¡Vamos! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué nerviosismo! ¡El que se cayó! ¡Mauricio Cabrera! Donde quiera que te encuentres, te acabas de ganar un Citroën C3. Te preguntaba si hiciste alguna compra en Multicenter. Yo no tengo por qué responder si no estoy confiando. Un Citroën, un vehículo Citroën C3. ¿Ok? ¿Ahora caíste? En serio, sí, hiciste unas compras. Igual es compra en Multicenter, pero... Ah, ahora sí, sí te compras. No, está bien, está bien. Yo estoy nervioso. Escuchame. Toda esta gente que está grabando aquí. ¿Por qué? Entonces, un grupo que trae un grupo de Multicenter, ¿qué suporta? Bueno, pero... Se puede, ¿no? ¿Ves? Cuando uno tiene confianza... No, la verdad es que siempre el método positivo, es un método de anagrafo. Y coincidentemente, yo tenía que comprar un auto y comprar un auto, y comprar un auto, desde ahí tú, para casa. O sea, si me hayan dicho antes, de respecto a todos los trabajos. Exactamente, Multicenter, como ustedes dicen, cumpliendo, agradecerle primero a todos ustedes por la visita. Agradecer a todos nuestros clientes que han confiado, que siguen viniendo con nosotros a nivel nacional. Esta campaña la hemos iniciado el 15 de noviembre, y el periodo de participación era hasta el 16 de febrero. ¿Para qué? Todas las compras que se quedan arriba de 200 bolivianos, puedan acceder a un cupón para el gran sorteo. Que eran 30 tarjetas de descuento de 700 bolivianos, y los dos fabulosos autos de cero kilómetros, año 2024. Uno se va a Cochabamba, y otro se queda en Santa Cruz. Excelente, uno se va a Cochabamba, como dicen, y otro a Santa Cruz. Que Cochabamba ha sido la nueva adquisición, que ha tenido Multicenter en los últimos meses, con la incorporación de dos nuevas sucursales igual en La Paz. Así que un ganador se va a Cochabamba. ¿Cuántos tickets teníamos aproximadamente? Aproximadamente alrededor de 250 mil tickets, que han sido llenados a nivel nacional. ¿Ha respondido muy bien la gente? Ha respondido muy bien. Agradecidos con la clientela. Siempre premiando y viendo el bienestar para todos ellos. Vamos a estar con nuevas sorpresas. Tenemos nuevas campañas que nos vienen. Estamos con fabulosos beneficios en pro de nuestros clientes. Ya van a poder también acceder a tarjetas de Multicar con los descuentos. Para que todas las compras, que aparte que tenemos buenos precios y descuentos únicos, van a poderlos comprar en cuotas con la tarjeta Multicar. Así que a seguirles agradeciendo y que puedan seguir participando, que nos sigan visitando, que todos son bienvenidos en nuestras sucursales a nivel nacional. ¡Vamos! ¡Uno, arriba! ¡Vamos! ¡Tenemos ganador! ¡Muy bien! Buenos días. ¿Te hablo con la señora María Virginia Segurola? Sí, buen día. Hola, ¿cómo está señora? Le hago una consulta. ¿Usted compró algunos productos en Multicenter? Sí. ¿Usted tiene vehículo? ¡Ay, no, no me digas! ¡Ja, ja, ja, ja! Mire, estos dos clientes se han ganado dos superautos. Dos superautos que son espectacular. El Citroën C3 es uno de nuestros vehículos más vendidos. Es tan bueno que corre en rally. Marquito Bulacia está corriendo en este mismo auto que es un C3 preparado por la fábrica. Entonces son vehículos de alta performance, de mucha calidad, con mucha ingeniería, con mucha sapienza. Empresas que tienen más de 100 años en el rubro. Hablan muy bien, entonces la experiencia está dada ahí. Ustedes vengan, miran y lo más importante es el precio que nosotros siempre anunciamos. 17 mil 900 dólares. Es algo impresionante con la calidad y las cualidades y el performance que tiene el vehículo para este precio. Entonces es algo muy bueno. Deben estar muy contentos los que se ganaron el auto. No solamente se ganaron un auto, se ganaron una nave. ¿Estos vehículos dónde los podemos encontrar o los podemos ver? Estos vehículos los puede ver en Bolivia Automotors, en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En Santa Cruz estamos aquí cerquita en La Roca y Coronado, Avenida Piramirí.